Hola, ¿qué tal amigos? Te habla tu amiga Verónica de los Tibiches de Fátima y Manualidades de Vero. Aquí en tu espacio, Crearte, creando arte solo para ti. Y bueno, en esta ocasión les voy a hacer un lindo centro de mesa súper, súper, súper económico. Muchas personas me han pedido esto, que quieren centros de mesa que te sientan caros. Pues bueno, ahí les va uno que queda precioso y que aparte yo lo vendo mucho. Vamos a necesitar un contenedor, estos de los que usan para las ensaladas, incluso hasta para gelatinas o lo que ustedes quieran. Vamos a meterle bombón. Vamos a buscar una imagen que nos agrade por computadora, de la que queramos. O sea, si vamos a hacerle de cualquier personaje lo ponemos o si va a ser sin personajes pero algo bonito lo buscamos. Y lo vamos a mandar es este medio tabloide. De medio tabloide lo vamos a poner así. Ustedes donde lo impriman lo piden, de medio tabloide. Y ya de un tabloide te salen dos. Entonces la mitad del tabloide es donde vamos a utilizar uno de cada uno. Depende del tamaño que quieran. Para esta ensaladera vamos a utilizar medio tabloide. Vamos a necesitar también papel corrugado. Este se lo vamos a pegar arriba de lo que es el papel corrugado con silicón, por supuesto. También vamos a necesitar lo que es celoceras, listones y tul. Ya que tenemos, le ponemos el silicón alrededor con mucho cuidado. Si lo van a trabajar los niños, mamás al pendiente de los niños. Para que no este agarre nuestro silicón caliente. Ya que está aquí nuestra figura, la vamos a recortar. No por la orilla, vamos a dejarle un espacio más o menos como de un centímetro para que se vea. Este tiene dos opciones. Una, que se aprecia mejor la figura y se ve más grande y más llamativa. Y la otra, que no queda tan aguadita nuestra figura que le pusimos, o que escogimos. Este centro de mesa, como te digo, es súper económico y lo puedes utilizar para todo. Yo lo he hecho hasta para primeras comuniones, nada más utilizo lo que son figuras religiosas. Para bautizos, si pongo angelitos o para lo que sea, baby shower, pues ya le buscas. Ya quedó nuestra figura así. A nuestra bombonera, obvio, le ponemos los bombones. Y vamos a ponerle listón celocera para cerrarle. Vamos a amarrar. Acuérdense que siempre vamos a amarrar. Del otro lado. Vamos a amarrar. Este video, compártelo con tus amigos, regálame una manita arriba y suscríbete. Lo más importante, suscríbete a mi canal. Anualidades de Vero. Bueno, aquí ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí le vamos a poner un poco de cinta yurex para que no se esté recorriendo. Si es más delgadito el listón que le vamos a poner, pues con mayor razón, entonces vamos a ponerle cinta yurex para que no se nos mueva nuestro listón. Aquí vamos a hacer lo que son los moños de celocera, de tulle y de listón. Vamos a ocupar el listón y vamos a separar. Ya que tenemos este, vamos a necesitar uno más delgadito para hacer el amarre del moño. Bueno, entonces vamos a poner lo que es el tulle, otro moño de tulle. Como ven, entonces aquí lo que le da mucho son los, el tulle, el moño. Y es económico, ¿por qué? Porque el tulle es económico. Lo pueden comprar en las tiendas, este, grandes, donde venden lo que es, valga la redundancia, la tela. Y ahí hay de muchísimos colores. Muchas veces en los establecimientos pequeños tienen muy pocos colores. Entonces tratar de buscar una tienda grande donde vendan la tela. Y ahí ya vamos a encontrar, pues, muchísima variedad en cuanto a tulles. Y aquí está lo que es nuestro bombonera. Vamos a poner donde está nuestra unión de los listones hasta adentro. Si ven, de este lado, aquí quedó. Y vamos a agarrar un popote de los de globo. Vamos a ponerle el palito. Voy a cortarle aquí. Voy a ponerle de este lado. Ya quedó un centro de mesa sencillo, pero divertido, bonito y original. Si ven, la bombonera es económica, no te cuesta cara. El bombón, por supuesto, tampoco te sale caro. Y ya te queda aquí el centro de mesa. Recuerda, amigos, si te gusta este video, compártelo con tus amigos. Regálame una manita arriba. O suscríbete a mi canal, tu amiga Verónica López, de manualidades de Vero y de los Tiliches de Fátima. Te invitan y te agradecen. Y como siempre, bendiciones millonarias. Hasta la próxima. Gracias.